Bueno, en tres, dos. Bienvenidos a nuestro podcast número 22. El tema de hoy es evita dolores de cabeza y descubre el poder del due diligence en personas y propiedades. Evelyn, un tema de esos que causa revuelo, pero a la vez es demasiado importante para el mundo de bienes raíces. Entonces explícalo a la persona por qué los bienes raíces y otras empresas como bancos y seguros tienen que hacer el due diligence. ¿Por qué y cuáles son los beneficios? Bueno, vamos a empezar por definir qué significa due diligence, que due diligence no es más que el término en inglés de diligencia de vida, que no viene a ser más que el proceso de validación de toda la data e información referente a una persona natural, a una persona jurídica y a las propiedades o bienes inmuebles. Inclusive, un due diligence o diligencia de vida puede ser aplicada a múltiples cosas. Pero en este caso nos vamos a centrar en la parte del sector inmobiliario. Ok. Quiero mencionar ambos aspectos. El due diligence, la diligencia de vida, ¿por qué hay que hacerla por delante a las propiedades? ¿Por qué tenemos que revisarla por delante? Ok. Ojo, aquí siempre mencionar que las personas cuando ven todo lo que se les pide, enseguida... ¡Wai! Se asustan. Los pelos de punta enseguida. ¿Por qué me preguntan eso? ¿Qué pasó? ¿Qué no sé qué? Pero cuando la persona al final entiende lo que le decimos, me gustaría que les explicara qué ha pasado, qué ha pasado para que se den cuenta. Bueno, yo creo que yo voy a, antes de empezar a dar la explicación, voy a resumir algo. Si usted está listando una propiedad y los requisitos son como muy poquitos, dude de ese proceder. Si usted está contratando un seguro y esos requisitos son como que solo su cédula, dude de ese proceder. Y si usted estuviese intentando abrir una cuenta en alguna entidad financiera o de crédito y solo le piden su cédula, dude de ese proceder. ¿Por qué? Porque hoy en día Panamá, intentando, tú sabes, estar bien a nivel internacional, pertenece a esa lista de países que están bajo la regulación de la política Conozca a su cliente. Y a su vez, toda esa política que conozca a su cliente se deriva a diferentes estamentos. Entre ellos, algunos de los principales son los bancos, como ya todos sabemos, las financieras. Y eso se divide también en los sujetos financieros regulados y los sujetos no financieros regulados. ¿Qué quiere decir no financieros? Eso quiere decir que no manejas dinero en una caja o un dinero como tal de manera directa, como los bancos, pero sí pasan a través de ti grandes remesas o cantidades de dinero, ¿ok? Por el tipo de transacciones que manejas. Entonces, todos los corredores bienes raíces, todos los corredores de seguros están obligados a operar bajo la política o la ley. Entonces, para empezar, siéntase seguro que si le están pidiendo toda esta información es porque quien lo está atendiendo está, uno, cumpliendo con lo que manda la ley. Dos, sus operaciones son claras y transparentes. Y tres, siéntase protegido porque así como lo están investigando a usted, están investigando a la otra parte. Por lo tanto, eso resulta en una operación exitosa, donde ninguna de las partes se vea afectada o de repente es un scam, un fraude o demás, ¿no? ¿Por qué hay que hacer la diligencia de vida a las propiedades por delante y no por después? Porque una diligencia de vida o due diligence de una propiedad no es más que una radiografía esquelética de ese bien inmueble, que te permite salvarte, como decimos aquí, de muchas tragedias evitables que pongan en riesgo tu patrimonio, tu nombre, el de tu familia y al final quedar de repente en situaciones legales o fiscales comprometedoras por haber adquirido esa propiedad sin haber hecho una diligencia de vida a tiempo. Bueno, aquí para que los clientes tengan ejemplos concisos, tenemos demasiado, pero vamos a mencionarle tres. Aquí yo tengo apuntado uno. Diligencia de vida de una propiedad donde la persona descubre que la ubicación no es donde realmente está la propiedad. En registro público dice que está en X lugar y la propiedad está en otro lugar. Un poco de información para la que la gente entienda. Ok, entendamos que los inmuebles están identificados como un número de finca. Forme parte de una propiedad horizontal o no. Cada finca, cada casa, cada inmueble tiene un número de finca. Ese número de finca es lo mismo que para usted y para mí es un número de cédula. Por lo tanto, no pueden existir dos números de fincas iguales, ¿verdad? Partamos de eso. Entonces, pongamos el ejemplo. Usted tiene una casa que está ubicada en Boquete, ¿verdad? Entonces, el número de finca va a tener un número, va a tener un código de ubicación. Supongamos que el código de ubicación es 4301, por poner algo, ¿no? Y usted sabe que su casa, su propiedad, su finca está ubicado en Boquete, distrito de Boquete, corregimiento de Alto Boquete. Usted sabe que su mamá le dio esa casa y toda su vida ha estado ahí. Y resulta que, pues, ahora que usted verifica, después de tantos años, después que mamá le heredó esa propiedad, sale en registro público que su propiedad está ubicada en el área de Dolega o en Bugaba. Y usted va a decir, pero ¿cómo es posible si el código de ubicación, mi finca, yo toda la vida he vivido en Boquete y ahora sale que mi casa está situada en Bugaba? Exacto. La radiografía. Si usted tuviese el intento de vender esa propiedad, usted estaría vendiendo una propiedad que geográficamente está ubicada en Boquete, pero legalmente su código de ubicación es en Bugaba o en Dolega. ¿Cómo es eso? De salir de eso es un vicio oculto y hay que investigar por qué, cuál es la raíz del problema, ¿verdad? Que obviamente eso es una situación que lleva muchos procesos y muchos procedimientos solucionar, que sí es solucionable, sí, pero le garantizo que le va a tomar un par de visitas a registro público, acompañado de un abogado, un par de estudios, visitas a la NAT y demás. Pero son datos que tienen que coincidir y que en una diligencia debida se verifican. Número de finca, ubicación, la ubicación legal debe coincidir con la ubicación física, el nombre de los propietarios, el nombre de los propietarios debe estar bien inscrito, se va a dar cuenta si ese propietario es uno o más propietarios, se va a dar cuenta si esa finca, la superficie física corresponde con la superficie inscrita a nivel de registro público. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas personas dicen, bueno, en registro público dicen que la finca mide 1.900 metros, pero yo sé que aquí hay como 2.300. Ajá. Y cómo probamos que el resto de los metros de verdad son suyos y que yo voy a poder hacer uso de eso. Podemos verificar si las fincas tienen un sufructo. ¿Qué es un sufructo? El aprovechamiento económico es de otra persona y no de quien le está vendiendo o le están alquilando. Si hay embargos, si hay secuestros, si hay algún tipo de proceso en el medio que sea lo suficientemente largo como para impedir una compra-venta o que obstaculice una operación comercial, tipo, por ejemplo, los juicios de sucesión. Hay muchas propiedades que aparece el propietario y te dicen, no, es que esa finca la estamos vendiendo, está en juicio de sucesión, pero los herederos somos nosotros. Ajá. Está bien. No vamos a dudar de que ustedes son los herederos, pero hasta que no haya un fallo inscrito y un cambio en la titularidad de esa finca, esa finca le pertenece a la persona que ya falleció. Entonces, todas esas son cosas y pueden haber muchísimas más, o sea, los linderos, verificar los linderos en esa diligencia de vida. Y la diligencia de vida de una finca no solamente va a la parte legal. Yo, pues, sé que una de las primeras cosas que tú le recomiendas a nuestros clientes, ok, vamos a campo y vamos a hacer un levantamiento topográfico y un levantamiento físico con un plano para corroborar, uno, que la finca que usted está comprando es la finca que usted está visitando. Número dos, que el perímetro corresponde a lo que está en plano y que los linderos estén bien. Usted puede verificar que el vecino de la finca de al lado, de la propiedad de al lado, no se haya metido cinco metros más adentro de su propiedad por equivocación, o que donde usted va a colocar la cerca esté de manera correcta, cosas que le van a evitar un dolor de cabeza cuando venga el vecino de atrás de repente o con el colindante de un lado. Son múltiples los factores que se pueden evitar haciendo una diligencia de vida de la propiedad a tiempo. Y todo esto es antes de comprar. La ganancia máxima prácticamente es, número uno, usted saber el estatus real de su propiedad. Y pedir la información por delante es simplemente nosotros ayudarle a usted como propietario saber el estatus real de la propiedad. ¿Puedo vender? No puedo vender. Cuando otro tipo de persona que le dice que le va a ayudar a vender a su propiedad, no me importa si es corredor con licencia, sin licencia, su vecino, y no hace nada de estos pasos, ya prácticamente está perdiendo. ¿Por qué está perdiendo? Porque si no se hace este paso, uno lleva a un comprador, se hace la promesa, se negocia para atrás, para adelante, 30 días, 45 días, vamos a hacer contrato, la otra persona tiene su abogado, va a revisar y va a encontrar los problemas. Al final se pierde el cliente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? El comprador dice, ¿qué clase de empresa son ustedes? Trayéndome una propiedad que no se puede vender o vendiéndome algo con vicios ocultos. Bah, estos no sirven para nada. Nosotros ya no estamos a ese nivel. Nosotros estamos a nivel profesional donde las cosas hay que hacerlas paso a paso para garantizar que ambas partes se vayan en felices términos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la máxima ganancia para usted? ¿Qué es el vendedor? A nosotros descubre si tiene problemas, nosotros le podemos decir cómo resolverlo y cuando aparezca el comprador, usted lo pueda vender y llevarse su dinero. No perderlo más adelante en seis meses. O esta, o esta, que también sucede con el tiempo. Nadie sabe, nadie le preguntó, pasan dos años, una propiedad difícil de vender, aparece el cliente en dos años y en dos años se cae la transacción y espere 20 años más para venderla. Sí. Porque no hizo lo que tenía que hacer, porque usted se confió de otra persona que no sigue los requisitos oficiales. Se me olvidó mencionar una de las cosas que también previene la diligencia de vida de las propiedades es el saber que muchas veces las propiedades no tienen el valor catastral actualizado. Y obviamente, ¿tienes impuesto inmueble? Te van a decir, no, yo no pago impuesto inmueble. Ajá, pero el valor catastral no está actualizado. Y resulta que cuando ese comprador actualice su valor catastral, le van a salir un montón de impuestos inmuebles del anterior dueño, que nunca los pagó, porque nunca actualizó, porque no sabía, porque no lo hizo. En fin, las razones pueden ser múltiples, pero lo importante es que al final usted no termine pagando impuestos inmuebles que no le corresponden y mucho menos de vieja data. Y también considerar dentro de eso que eso, a usted como vendedor, tenga la plena seguridad, pues que cuando usted lista su propiedad con nosotros, usted va a tener una radiografía y es como cuando usted va al médico, usted lleva los exámenes generales, la diligencia de vida es el examen general. Si nosotros vemos algo en los rangos de ese examen general, de esa propiedad alterado, lo vamos a llamar y le vamos a decir, mire, necesitamos conversar con usted, no sabemos si usted tiene conocimiento, si usted tiene conocimiento, nos explicará si lo sabe, si no lo sabe, si ya lo está resolviendo y si no, entonces lo pondremos en contexto y le diremos cuáles son los pasos a seguir para resolver esa situación. ¿Por qué? Porque al final de la historia nosotros no vamos a adelantar una negociación de una compraventa si sabemos que la propiedad tiene algún tipo de vicio oculto o problema, porque obviamente nosotros quedamos mal con la parte compradora. Y si usted es el comprador, entonces, pues, usted, una de las dos, cuando usted pregunte por toda la información de la propiedad, como ya la misma ha sido filtrada, usted puede tener la información clara desde el número de finca, el propietario, le mandamos la ficha técnica de la propiedad para que usted, sus asesores o su abogado, pueda constatar toda la información, pero ya depurada, sin líos en el medio. Utilicemos el ejemplo de los exámenes generales que utilizó Evelyn. Hacer una diligencia debida, aunque usted no vaya a vender su propiedad y usted tiene un abogado, un bienes raíces que se la haga, hágala. Porque en este segundo ejemplo le voy a decir qué pasó con una propiedad. Hay un comprador, quiere la propiedad, pedimos los datos y descubrimos que la persona había puesto su propiedad en un colateral para un familiar y la estaba perdiendo con un banco cooperativa financiera. O sea, estaba a una semana de perderlo y el familiar nunca le dijo nada, solamente puso la propiedad y la persona se despreocupó y cuando vamos a venderla y hacemos la diligencia debida, bueno, al final salvaron la propiedad porque se enteró, pero si ya se iba a llevar una deliciosa propiedad por un préstamo muy pequeño. Entonces, allí ese es un segundo ejemplo donde una propiedad se salva por hacerle la diligencia debida. El ejemplo número tres que tengo aquí son restricciones jurídicas para hacer negocio. Sí, hay muchas. Esto, esta parte compete más a la parte que vamos a explicar ahorita en la segunda porción de este podcast es a la parte de la diligencia debida de personas naturales, pero personas jurídicas. Y acuérdense que todas las personas que ejercen el comercio como persona natural o como personas jurídicas están expuestas a sanciones y todo eso va ligado al fiel cumplimiento de los procesos, llámense fiscales, caja del seguro social, etcétera, problemas entre comerciantes, litigios, demandas. Y cuando hay este tipo de problemas, lo primero que hacen a nivel de garantías, los abogados, etcétera, o inclusive instituciones del Estado, es meter restricciones sobre estas personas, restricciones que van directamente y pueden recaer sobre la sociedad o sobre una persona natural. Y estas restricciones lo que hacen es impedir que esa persona concrete cualquier tipo de negocio sin que antes se notifique a esa parte o antes que se arregle ese otro asunto que tienes allá pendiente, lo tienes que arreglar primero si quieres hacer cualquier tipo de compra-venta o alquiler con inscripción a registro público. Entonces hay que investigar con quién se está haciendo el negocio. Claro, porque si al final eso no se sabe bien y se hacen abonos sustanciales, de repente pueden quedar riesgos, tal vez se quiera resolver, pero siempre hay una cantidad de riesgo. Y antes de continuar al due diligence de las personas, porque estamos hablando acá de propiedades, creo que este es digno de mencionar, porque esto es llevar el due diligence a otro nivel de seguridad para el dueño de la propiedad. Porque un due diligence te puede decir, entré en registro público, verifiqué la propiedad, el plano dice que mide mil metros cuadrados, el registro público dice que mil metros cuadrados, no hay demanda, todo está en orden, la, 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 la. Verificamos, vamos, tomamos fotos, el cliente me lleva la propiedad y todo parece perfecto. Pero el otro nivel, mucho más allá del due diligence, que eso solamente se lo puede dar un bien a raíces con experiencia ya comprobada, es que esas propiedades al final, de todas maneras, hay que hacerle una corroboración con planos y ubicación. ¿Por qué? Porque vamos a poner el ejemplo, nos traen una propiedad en tierras altas, no voy a especificar si es que parte de tierras altas, nos traen la propiedad en tierras altas, verificamos todo, todo perfecto como Dios manda, aparece el comprador, se le lleva, se le dice, mire, ve, aquí está la propiedad, el dueño lleva siete años limpiando la propiedad, a él le vendieron esa propiedad, el que no la está vendiendo al cliente, él la compró hace siete años a otra persona y le dijeron allí es, y el señor y la señora limpiando siete años la propiedad, se la van a comprar, yo llevo el comprador, está todo listo. Por suerte, por suerte del destino, porque a veces cuando la gente anda haciendo cosas bien, le pasan cosas buenas, este es un ejemplo, teníamos un letrero, de ese letrero, aparece una persona y nos dice, oiga, ustedes están vendiendo una propiedad que no es de ustedes, y yo le digo, bueno, no, la persona que es dueña, nos dio todos los datos, verificamos el plano, todo, y encaja con el tamaño con lo que describen, medimos en campo y todo está bien, bueno, esta propiedad es mía, bueno, ya un poco yo, incrédulo, porque ya nosotros habíamos hecho la verificación, le comento al dueño, y el dueño obviamente va a verificar con sus abogados, y yo los pongo a ellos en contacto, porque ambos dicen que son dueños de un lote, ok, resumen final, tuvieron que ir a planos de Anati, tuvieron que ver ubicaciones, ping, pan, 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 todo, todo, todo ir 50 años atrás para poder definir de quién era la propiedad, porque ambos alegaban que era la propiedad de ellos, este final no se lo van a esperar, ok, este final es así, esa propiedad que se iba a vender no era de ninguno de los dos, era de un tercero, y el tercero, obviamente no dijo nada, me imagino porque no pasaba cerca de su lote, o le parecía fantástico que otro le limpiara el lote de gratis, no sé, la cosa es que la persona que limpiaba el lote por 7 años, y dan con el lote, está a 500 metros de allí, y sí, son 5 mil metros y está el plano, pero no era la ubicación, ok, el lindero y la cerca, era lo que variaba, sí, pero no era que ese lote estaba, bueno, no era aquí, sino que estaba al lado, no, estaba entre otras fincas, y la persona que apareció de un lote, último, que al final, que estaba reclamando esa propiedad, que estaba reclamando esa propiedad, que al final, pues fue lo más fantástico que pudo haber pasado, esa propiedad, su lote estaba más de un kilómetro, de donde él también decía que era su lote, uno estaba como a 500 metros, y otro estaba a un kilómetro, y el dueño, el original, pues normal, estaban limpiando su propiedad de gratis, y todo, ¿cuál es el problema bien complicado aquí? que también lo he visto suceder, es que la persona vende en el lote equivocado, sabiendo o no sabiendo, el que compra, construye en esa propiedad, y adivine esa platita de esa casa, de ese edificio, ¿qué le pasa? La pierde, porque el dueño de la propiedad, usted le está poniendo una mejora de gratis, y ya la perdió para siempre, el dueño aparece y dice, oiga, ¿qué pasó aquí? Porque usted hizo eso, esta es mi propiedad, y ¿quién va a salir perdiendo? Las personas por no hacer el due diligence correcto, así que, no quería cerrar esta parte, el due diligence de propiedades, porque, si usted tiene, una persona que, no le pide nada, y dice que le va a ayudar a vender, mucho cuidado, no es que esto es algo fatalístico, tiremos la moneda, puede que no salga nada, puede que sí, eso ya depende de usted. Tú sabes que ahora que mencionaste ese caso, ya que estamos hablando de estas cosas, y para que los clientes y las personas que nos ven, puedan de verdad tener como una amplitud de las cosas que se ven, ¿tú recuerdas ese cliente que hace años nos trajo una casa, que había acabado de remodelar, que se había gastado más de 50 mil dólares en la propiedad, y pedimos los datos, y traigo, y te dijo, creo que era que la querían anquilar. La querían vender. La querían vender. Esa casa llegó aquí, acababa de remodelar unos acabados hermosos. Me entregaron llaves, me entregaron todo. Y hicimos la verificación de la propiedad, el dueño, la persona que había remodelado la casa, fue con Guillón, revisaron la propiedad, la propiedad hermosa, todo. ¿Se colocó el letrero, fue? Se colocó el letrero. Se colocó el letrero de Se Vende, y ojo, los datos coincidían, la verificación del registro público coincidía, no preguntes cómo, pero la persona tenía esa llave. La llave, porque esta propiedad. Habían cambiado cerraduras. Esta propiedad la adquieren, porque fue un remate del banco. Y era, venía a través de un banco. Era un remate de un banco. Entonces, esta propiedad, el banco le dice, esa es su propiedad. Esta es la que compró remodelar. Ajá. Cambie llave, ponga, remodele, haga todo, y esa persona hace todo el trabajo para hacer el flipping. Toda una inversión, porque se dedicaba a flipping inmobiliario. Ajá. Y nos entrega la llave, ponemos un letrero. La propiedad está en venta. A las dos semanas, me llama una persona y me dice, oiga, ¿usted por qué tiene el letrero en mi casa? Yo dije, ¿cómo, cómo, cuál, por dónde? No, en tal lugar, no sé qué. Bueno, esa, esa casa está en venta y me la dieron para, para ta, Ok, listo. Bueno, esa es mi casa. No puede ser porque yo verifique el registro público, ta, ta, eso viene a través de un banco que fue un remate, no sé qué, no sé qué. Bueno, le dice un argumento tan bueno a la persona que la misma persona dudó que si era esa es su casa. ¿Por qué? Porque la persona no vivía en David, vive en Panamá y venía a echarle un ojo a la casa. Muy ocasionalmente venía a Chiriqui. La persona dudó si ese era su caso o no. Bueno, tuvo que llamar a su abogada, porque al final ella vivía en esa casa, en su mente, ¿no? Pero dudó. Bueno, lo mismo de siempre, reúnase abogado de aquí, abogado de allá, y comienzan a triangular, comienzan a analizar, y adivinen que sigue siendo lo mismo, la ubicación. La persona, el banco le entregó la casa equivocada, la casa que estaba en remate era la casa de al lado, y aún estaban las personas allí, ¿qué le parece? Sí, la que la propiedad había sido rematada, o sea, por no pago, y los que no pagaban, la propiedad que supuestamente era de él, seguían viviendo ahí. Y esa casa, recuerdo que la verdadera propiedad estaba en una condición deplorable, porque no pagaban, no arreglaban, no nada, porque la gente que vivía ahí sabía que en X o Y momento los iban a echar, y toda esa plata que invirtió ese propietario en esa remodelación, se perdió. Porque recuérdense que todo lo que es mejoras, es accesorio, y le pertenece al propietario, en registro público, así que, bueno, las personas llegaron, se conocieron, llegaron a un acuerdo, que obviamente no... Al día de hoy, esa propiedad la tenemos en alquiler, está alquilada, y la persona pues quedó gratis con una casa nueva de paquete. De paquete o una remodelación arriba. ¿Qué hizo la persona? Que se equivocaron. Yo no sé, porque al final igual quedaron con la propiedad que realmente tenían que... Que también la iban a remodelar. Y bueno, ahí sacaron las personas, remodelaron la casa, y la vendieron. O sea, que al final hicieron lo que tenían que hacer, pero yo no sé al final a quién habrán crucificado, pero al Bienes Raíces no fue. De ahora ha sido algún abogado, o alguien del banco, no lo sabemos, pero esas cosas pasan. Entonces, ya nosotros, teniendo la experiencia, pasándole a usted toda esta información, le estamos ayudando. Es más la ayuda que se lleva a usted, que el tiempo que usted va a gastar mandándonos los datos para hacer una diligencia de vida. Sigamos con el podcast, porque vamos a hacerlo un poquito ya más corto, para que no se alargue tanto, de due diligence de las personas. ¿Qué es lo que se hace? Aquí por lo menos tengo el due diligence que se hace en las personas que son buscadas internacionalmente. Ok, eso no solamente es para personas buscadas internacionalmente. Entiéndase algo, personas naturales o jurídicas, cuando llegan a nosotros como propietarios o compradores, comparadores, todas las personas son buscadas en listas internacionales y listas nacionales. ¿Qué hacen estas listas internacionales? Son, por ejemplo, voy a mencionar tres. Está la OFAC, la ONU y la Interpol. Aquí estas listas te buscan por cualquier tipo de delito que esté vinculado a blanqueo de capitales, terrorismo, lavado de activos, tema de trata de seres humanos, en fin. Y esos son buscadores mundiales, inclusive el World Check también. Y son listas que se corren para validar que estas personas no tengan ningún tipo de delitos o condenas a nivel internacional. Y también obviamente están las listas nacionales, que obviamente son todas las listas que tiene el órgano judicial, la parte penal, toda esa verificación de que esta persona no tenga delitos, cuentas pendientes o que haya sido juzgado por X o Y. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona sí cometió un error en su juventud, fue juzgado, ya pagó su condena, etcétera, etcétera, pero pues tremendo sus pasos y no, pero ya tú estás en conocimiento de que esa persona pasó algo con él, ¿no? Ya el propietario, dueño, arrendador decidirá si hace o no negocio. O sea, lo importante es que se tenga una radiografía de la persona. Se verifican las referencias personales, las referencias personales tanto de apoderados legales, representante legal de la persona, referencias comerciales, porque de esa manera podemos saber si fueron buenos inquilinos, si respetaron los términos de la vivienda donde alquilaron, si respetaron los términos del contrato, si pagaban a tiempo, si no pagaban a tiempo, si eran escandalosos, si no eran escandalosos, si eran de problema. Eso te permite tener una radiografía y no es que nosotros como corredores vamos a tomar la decisión. Lo que se hace en esta situación es que nosotros le presentamos el cliente al propietario, le decimos, esta es la radiografía del cliente, recibimos buenas referencias financieras, pero las comerciales no son tan buenas. Nos dicen que la persona es conflictiva, etcétera. Usted decide si hace o no el negocio. Hay personas que nos dirán, yo pongo a mi secretaria, tranquila, ella maneja la situación. Pero investigar a la persona natural, a la persona jurídica, si es jurídica, vamos a poder saber si esta persona tiene sus impuestos al día, si cumple con todo el tema fiscal y todo lo demás, si tiene impuestos pendientes, porque a lo largo de todos estos años nos hemos encontrado con personas que nos han dicho, necesito una carta bancaria para poderle alquilar mi casa. Yo recuerdo clarito que un cliente que nos dio una casa preciosa, que en arte tenía más de 30 mil dólares en cuadros, en cuadros, en arte, y era una casa que usaba poco. Y recuerdo que pidió como un año del alquiler pignorado, como garantía, para poder alquilar su casa, que venía amoblada, con muebles carísimos, y el dueño de la propiedad está en todo su derecho de hacerlo. Y de esta manera, uno también le dice al cliente, mira, necesito esto, esto y esto, pero eso solo te permite hacerlo una diligencia de vida, ya sea que estés frente a una persona natural o a una persona jurídica. Es conozca a su cliente, sepa quién es, de dónde viene, de dónde provienen los fondos, su actividad es lícita, qué tipo de actividad desempeña, a qué rubro comercial pertenece, sus ingresos van de acuerdo a lo que dice que hace, todo eso. Recuerden que la ignorancia no nos exime responsabilidad. O sea, que usted diga, ni Dios quiera, sale algo como un inquilino suyo, y que usted diga, es que yo no sabía que él se dedicaba a eso. Sí, pero eso no le exime responsabilidad. Para eso está la ley, conozca a su cliente, documente quién es su cliente, sepa de dónde provienen sus ingresos, de dónde viene. Por eso es que en los bancos, cuando nosotros vamos a abrir una cuenta, nos piden ficha, talonario, cédula, estado financiero, dígame que se dedica a su aviso de operación, porque ellos necesitan saber de dónde viene esa platita que usted lleva ahí todos los meses. Súper importante ya para cerrar nuestro podcast, y la gran importancia de este tema. Y lo voy a decir como un ejemplo, yo creo que esto tú no lo has escuchado, no te lo había mencionado. Nosotros, al verificar el tipo de cliente, el tipo de persona, haciendo todo este due diligence personal, ¿verdad? Hay clientes que buscan alquilar una casa, pero no cumplen los requisitos que nosotros internamente tenemos puestos para darle tranquilidad, seguridad y respeto a las propiedades de nuestros clientes. Y son allí cuando los clientes tipo, ¿a qué se dedica usted? Yo soy ingeniera. Ok, vamos, vemos algunas casas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué casa quiere? Quiero esta. Ok, necesito esto y esto y estos datos. Bueno, al final se descubre que no es ninguna ingeniera, sino que es una persona que utiliza las casas para otras cosas. Vamos a dejarlo así para que usted deduzca, ¿no? O otras cosas. ¿Qué sucede? Nosotros inmediatamente por hacer la diligencia de vida, le decimos a estas personas que no tenemos propiedades que cumplan con los requisitos para ellos. Y fin de la historia. Para nosotros, nuestras relaciones con nuestros clientes son más importantes que cualquier comisión o dólar que nos vamos a ganar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Estas personas obviamente pues ellos tienen un estilo de vida y pues viven y tienen que hacer lo que tengan que hacer para sobrevivir. Ellos no se van a quedar de manos cruzadas, pues tendrán que buscar otras personas que se dediquen al mundo inmobiliario con o sin licencia, ¿verdad? Y hablando con la persona para poder entender el due diligence, me doy cuenta que esta persona utiliza otras personas que se dedican a buscar propiedades y esa persona sí estaba tratando de, entre comillas, engañar al cliente, dueño de propiedad, para que este tipo de persona o negocio, digamos, no lícito en Panamá o en muchos lugares del mundo, entrara. Y allí es donde usted realmente gana cuando trabaja con una empresa que se dedica a hacer las cosas bien. No hay nada monetario que sobreponga el trabajo y el esfuerzo que ya hemos hecho. Así que simplemente, muy cortesmente, se le dice a esa persona que se le hace la diligencia de vida, pues que no tenemos propiedades, pero hay otras personas que no le importa que sí lo hacen lo que sea por la plata y le pueden llevar a un cliente que después va a ser un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Y por eso cerramos con el título, Evite dolores de cabeza. A mí me gustaría, antes de cerrar, rescatar algo que quiero que los clientes tengan en mente siempre. Nada que tenga que ver con bancos, seguros, inmuebles o bien, o el sector inmobiliario, puede ser por un camino corto. No. Hay un procedimiento. El procedimiento puede ser tedioso, es largo, pero es sano. Es por esa razón. Volvemos al tema de los exámenes generales, que usted todos los años se hace un montón de exámenes generales, porque usted quiere tener la tranquilidad durante el año de que usted está bien. Entonces, aunque sea tedioso, usted lo hace. Bueno, así mismito funciona. Así que, bueno, ya saben, nos vemos en nuestro próximo podcast. ¡Gracias!